Tres autos fueron robados este fin de semana en la ciudad de Machachi. Los perjudicados ya han puesto la denuncia ante la policía y el personal de orden están buscando los automotores en todo el país. Nosotros como Policía Nacional estamos realizando los operativos diariamente en base a las estadísticas que al momento registramos. Es así que el día sábado lamentablemente hemos tenido acá en el cantón de Machachi el robo de tres vehículos, los cuales una vez que recibimos la denuncia inmediatamente se activó nuestros operativos policiales, es decir, inmediatamente se comunica a través de la central de radio Patrulla a todas las unidades de acá del cantón Mejía y de toda la provincia de Pichincha y de las diferentes provincias que nos manejamos nosotros con la frecuencia de radio. El personal policial que había reportado el robo de los vehículos posterior de la actividad o posterior de la denuncia que tomó del robo de los vehículos se había trasladado de igual forma a la central de atención ciudadana con la finalidad de verificar las cámaras, los videos de ojos de águila y tratar de tener alguna pista, algún indicio para poder dar con el paradero de las personas que robaron estos vehículos. Luego de eso el parte policial como corresponde es enviado a la fiscalía para que la fiscalía a través de la delegación fiscal ordene a la policía judicial y se realicen las investigaciones correspondientes. Al momento tiene ya la delegación el personal de la policía judicial de acá del cantón Machachi los cuales están al momento realizando las investigaciones correspondientes con la finalidad de dar con el paradero de los causantes y en este caso de los vehículos que fueron robados del día sábado en el cantón Machachi. Una vez que nosotros recibimos la denuncia inmediatamente toman contacto con personal de la policía judicial quienes acuden al lugar les trasladan a las oficinas de la policía judicial para que presenten la respectiva denuncia y pueda ser ingresada la denuncia del robo del vehículo con las características del vehículo, placas, número de chasis, motor se puede activar al sistema informático de la policía nacional lo cual esto es a nivel nacional. Esto nos permite que los vehículos que son sacados de acá del cantón a las diferentes provincias puedan ser ubicados en las otras provincias del país. Ese es el procedimiento que nosotros como policía nacional adoptamos como le indicaba, luego de eso el parte policial es inmediatamente remitido a la fiscalía y a su vez se entrega a la delegación fiscal para que los agentes de la policía judicial continúen con las investigaciones de los diferentes delitos y robos que se dan acá en el cantón Machachi. ¿Cuál cree usted...? Bueno, lamentablemente la delincuencia no está solamente aquí sino en todo el país a lo mejor delincuentes que vienen de otras partes aprovechan situaciones cuando no ven efectivos policiales o a su vez en este caso las personas que están en los diferentes lugares dejan los vehículos totalmente abandonados en este caso como recomendación policial el momento que vayan a dejar sus vehículos si es por mucho tiempo se acerquen a una unidad de policía comunitaria y soliciten el servicio policial con la finalidad de que pueda el personal policial estar pendiente de los diferentes vehículos o a su vez en los eventos que realizan las diferentes familias de acá o en los diferentes eventos que realizan las diferentes familias del cantón pueda igual solicitar el servicio policial nosotros tenemos el servicio policial las 24 horas el momento que realicen algún evento o alguna situación que vaya a demandar de muchas horas de alguna programación se acerquen a la unidad de policía comunitaria y soliciten el servicio policial y nosotros estaremos gustosos de servirles y atenderles así el día sábado como les comentaba de acuerdo a la denuncia que tenemos de reportado el robo de un vehículo Gran Vitara color plomo de placas PBA 5290 de igual forma la camioneta Mazda doble cabina de color plomo de placas PQJ 390 igual forma el vehículo tipo Jeep Gran Vitara color rojo los cuales fueron sustraídos del día sábado 18 de octubre del 2014 ¡Gracias! ¡Gracias!